Música Siempre vas con el pecho en alto, pasear, mirar de lado a lado, decir verdad que después será mentira, muchos aires de superioridad, que fatalidad Siempre vas al último grito y los demás no son más que burritos, te sientes bien cuando a alguien le va mal, ser el centro de atención, ser el rayo del corral Chulo de pancocilla, sácate esa espinilla que no te deja vivir en paz Chulo de pancocilla, sácate esa espinilla que no te deja vivir en paz Vacilar, vacilar, sin parar de molestar La envidia es tu compañera, en invierno, verano, otoño y primavera Oh gallo sin cresta, no me cuentes tu vida, estás vacío por dentro pero hay chicas que te quieren Vete con tus amigos, si es que tienes Vete con tus amigos, si es que existen Oh gallo del corral Chulo de pancocilla, sácate esa espinilla que no te deja vivir en paz Chulo de pancocilla, sácate esa espinilla que no te deja vivir en paz Chulo de pancocilla, chulo de pancocilla, sácate esa espinilla que no te deja vivir en paz Chulo de pancocilla, sácate esa espinilla que no te deja vivir en paz Epa, 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 epa Epa Chulo de pancocilla, sácate esa espinilla que no te deja vivir en paz Altyazón, fíjido de pancocilla, sácate esa espinilla que no te deja vivir en paz Chulo de pancocilla, sácate esa espinilla que no te deja vivir en paz